¿Qué tal amigos de Costerworld MX? En esta ocasión vamos a traer una pequeña reseña, un review de nuestra última visita a Six Flags México la cual sucedió el pasado lunes, 11 de abril y es Semana Santa vamos a ver cómo se encuentra el parque en esta Semana Santa 2022, así que acompáñenos Bueno, lo primero que vimos al entrar es que el parque estaba vacío, sorpresivamente estaba muy vacío parecía como si fuera un sábado de los últimos meses, o sea realmente pues muy poca gente, ¿no? bueno, incluso pues se ve que el parque esperaba más gente porque las taquillas estaban todas abiertas todos los accesos, torniquetes, pero pues el parque se encontraba vacío ahora, en cuanto a costos, que muchos nos han preguntado, ¿cuánto cuesta la entrada en las taquillas? pues la entrada cuesta 749 pesos para adultos y 499 para niños menores de 1.20 asimismo los niños menores de 90 centímetros entran gratis ahora, en cuanto al parque en general, pues como dijimos, se veía mucho pues pasillo vacío realmente estaba vacío, pero lamentablemente los juegos igual estaban operando con baja capacidad lo cual pues se me hace un tanto raro dado que pues es Semana Santa, ¿no? se supone que para estas fechas tendrían que estar operando a gran capacidad o a máxima capacidad en algunos casos los tiempos de espera promedio eran entre 20 y 30 minutos dependiendo de cada atracción y pues por ejemplo un Medusa fueron 20 minutos Supergirl como 10 minutos Kilauea 10 minutos Cori Sanity 20 minutos pero Superman pues igual tenía únicamente un tren y llegamos a esperar o la fila era de 40 minutos para que lo consideren ahora, en cuanto al festival, pues nuestra última reseña dijimos que no nos gustó realmente ha habido mejoras en el festival sobre todo en cuanto a la temática ya se siente más como un festival ya hay florecitas ya hay carteles que te indican que estás en un festival y en sí el desfile que es un desfile, no un festival pues también mejoró mejoró bastante dado que ya avientan confeti para todos algunos carros tienen algunos efectos como puede ser humo echan burbujas y pues obviamente también echan el confeti entonces está bastante padre así mismo cambió un poco la música ya no es la misma canción repetida infinitas ocasiones ya como que le hicieron un pequeño remix y pues ya se disfruta más, ya no es como que lo mismo, lo mismo, lo mismo entonces pues eso sí mejoró bastante ahora, nos están comentando que el día de hoy, martes 12 de abril ya hay un poquito más de gente y pues igual algunas atracciones continúan cerradas dado que ayer estaba por ejemplo cerrado Wonder Woman hoy también reportan que algunas atracciones están cerradas y algunas atracciones pues igual continúan con operaciones deficientes y también respecto a eso publicamos un video respecto a las mejoras que tiene planteada la cadena para mejorar los parques y la experiencia del nuevo Six Flags el Six Flags Premium como le llamaron y realmente no la vemos o sea no vemos ninguna mejora no vemos nada Premium en algunos parques ya ha habido la implementación de fila single raider que es para que las personas que van solas pues hagan menos fila y puedan llenar los lugares aquí todavía no está implementada la fila pero tratan de llenar lugares lo cual es más absurdo porque se supone que si quieres llenar lugares pues no es para que esté preguntado el operador ¿quién viene solo? ¿quién viene solo? sino para que ya tengan la fila y rápido lo llenen pero bueno Six Flags siendo Six Flags adicionalmente en alimentos tampoco ha habido mejoras comimos la pizza que es como que la peor comida que puedes comer en Six Flags y el queso es bueno pero la masa está horrible o sea realmente la pizza sigue siendo mala no ha habido una nueva receta no ha habido un cambio e incluso para pasta anual de alimentos las porciones han sido reducidas porque compramos una de las pastas que venden en Capones y las pastas pues siguen siendo tamaño normal que daban antes para los que la compran pero para pasta anual de alimentos nos dan en un plato más pequeño y obviamente una porción más pequeña entonces pues también ahí es una gran queja porque finalmente las personas que compramos pasan en alimentos cuando no vendían pues compramos un producto que están cambiando y están reduciendo justamente ahorita entonces pues ojalá que esas mejoras que prometió el nuevo CEO para premiurizar esta experiencia Six Flags pues realmente lleguen porque lo único que llegaron fueron precios altos incluso las montañas rusas están operando a baja capacidad no veo esa mejora en cuanto a menores tiempos de espera atracciones funcionando o de fila single rider o sea realmente no hay nada de eso simplemente hay un parque más caro un tanto vacío por lo mismo de que pues mucha gente no quiere venir y ojo adicionalmente una de las políticas que implementó Six Flags México únicamente fue restricción en cuanto a estacionamiento esta restricción está operando actualmente y pase anual no puede estacionar de forma gratuita durante estos días de Semana Santa únicamente membresías y recuerden que pues esta si es como que una política restricción general del pase el Adventure Pass que es el pase anual más barato si está con fechas restringidas en Semana Santa entonces si lo compraron pues no van a poder ir en esta semana tómenlo en cuenta y si tienen alguna duda algún comentario respecto a la experiencia en Six Flags en estos días háganos en los comentarios y trataremos de responderla muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!